Hot Potato, Pass the Potato Vamos! ¡Suscríbete! 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 Ok, ok, fuertes los aplausos, damas y caballeros ¿Qué pasó? Vamos, fuertes los aplausos, vamos, fuertes los aplausos Ok, vamos a preguntar por acá A ver Aplausos para el compañero, vamos, aplausos para el compañero Vamos por acá también, pido aplausos para el compañero, vamos, vamos, aplausos Ok Jueces, a la cuota de uno, dos, dos y media, ah, te asustaste Tres, vamos, ok, fuertes los aplausos